Antonio Martínez originario de Tepeaca, Isaer Nepomuceno Faustino de Toluca Estado de México y Miguel Limón Flores oriundo de Santa María Moyotzingo. Son los nombres de las tres personas que fallecieron tras el derrumbe de una construcción en San Martín Texmelucan. A decir de sus familiares, el hecho se pudo prevenir ya que desde el domingo se dio a conocer que la tierra ya se había reblandecido y se estaba cayendo a pedazos. El dueño, Noé Peñalosa, no ha dado la cara, absolutamente para nada se ha parado desde ayer, para nada ha dado la cara. No sabemos si realmente nos van a apoyar con los gastos, no sabemos absolutamente nada, no sabemos si de verdad estaban dados de alta, pero por lo que yo sé no estaban asegurados. Tenía muchas irregularidades esa obra, esa obra se nacía al agua, entonces yo no entiendo por qué razones dieron permiso. Una decisión que costó la muerte de los trabajadores. La detención de los encargados no les devolverá la vida a estos hombres. Sin embargo, su familia clama justicia desde las dos de la tarde del miércoles, porque esta determinación les arrancó a un hijo, a un hermano, a un padre. Lo que quisiera yo es que nos den información, por lo menos que nos den información que ya encontraron los cuerpos, pero ni eso hacen, ni eso. Nadie tenemos aquí que nos dé información de nuestros familiares, nadie. Son muchos que pedimos la información y no más nada, y no más nos traen a la vuelta de ruedas, y no más ahorita, y que ahorita, y no más no se mueven para nada. Esta es la Plaza Santa Julia, donde perdieron la vida tres empleados de la construcción durante la tarde de ayer. Aún continúan las labores para el rescate de los cuerpos. ¿Qué sirve que estaba trabajando y para qué le pidió papeles? Le pidió acto de nacimiento, todo, todo, hasta solicitud. Entonces, ¿para qué pidió? No, no, no está. Apenas ahorita fuimos a investigar y apenas ahora le dieron de alta. No se vale, señor. ¿De qué se trata del señor Peñalosa? Son varios socios, nosotros sabemos su rol, son muchos poderosos, son muy poderosos porque tienen mucho dinero ellos, y como nosotros no tenemos, los pisotean. Al respecto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reveló que el responsable de la obra estaba detenido, y que aunque contaba con permisos del ayuntamiento, estaba mal estructurada y mal ejecutada, por lo cual aseguró que habrían responsables por los hechos. Mientras tanto, hoy sus hijos también lloran su ausencia, sin entender por qué su padre salió a buscar el pan de cada día, y ya no regresó a su hogar. Con imágenes de Juan Rojas para Meganoticias, Sara y Mancilla.